Pues bienvenidos a esta sesión de entrenamiento en línea de recursos de EBSCO para disciplinas económico-administrativas de la UPAEP. Muchas gracias por estarme acompañando. Mi nombre es Cristina García Peña, yo soy Senior Training Specialist para EBSCO Information Services. Aquí están mis datos de contacto como cortesía. Sin embargo, es realmente la biblioteca digital quien estará trabajando con ustedes. Es un equipo de personal altamente capacitado y que conoce muy bien los recursos de EBSCO para seguirles apoyando en sus actividades cotidianas o ya después de esta sesión. Así es que, bueno, pues con mucho gusto vamos a estar realizando aquí diferentes ejercicios respecto a las bases de datos y elementos que se tienen para la UPAEP. Así es que, bienvenidos. Bueno, también me gusta comenzar hablando desde quién es EBSCO. EBSCO es una empresa norteamericana líder y con presencia a nivel mundial en la que buscamos transformar vidas al proporcionar contenido relevante y confiable como cuando y dónde ustedes lo necesiten. Para ello, nosotros hemos desarrollado diferentes plataformas como nuestro descubridor, como la EBSCO Host, que es desde donde hoy vamos a estar trabajando para hacer esta recuperación muy precisa de la información o que vean o sepan ustedes del contenido. Y, bueno, pues vamos a estar viendo los diferentes recursos que tenemos, en este caso, para el ámbito económico-administrativo. Así es que vamos a comenzar. El objetivo general de esta sesión es que usted, al finalizar este curso, el participante conocerá y comprenderá el valor del contenido de los recursos suscritos por su institución con EBSCO, así como implementar diferentes estrategias que le permitan la optimización del tiempo de investigación o de realización de sus tareas cotidianas. El contenido temático va a ser, bueno, también en este caso tenemos, pues, otros, perdón, objetivos, 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 bueno, ya muy particulares que serán que ustedes van a conocer y van a poder estar implementando estas estrategias como lo mencionábamos. Y el contenido temático, la revisión de la interfaz de EBSCO Host, el contenido de las bases de datos orientadas a sus áreas del conocimiento. Haremos el desarrollo de búsquedas básicas, el uso de los limitadores de los resultados, vamos a conocer justamente la interfaz de los resultados, crearemos una cuenta de mi EBSCO y de ahí saltaremos algunas herramientas avanzadas. Así es que, bueno, pues, vámonos ya directamente a la práctica. Recuerden que ustedes desde la bibli... Bueno, desde la... Voy a hacer un poquito más grande mi pantalla para que puedan seguirme sin ningún problema. Bueno, aquí me regreso desde la biblioteca. Recuerden que aquí tenemos justamente biblioteca digital o recursos digitales y al dar clic en estos elementos, ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, las bases de datos se pueden ir a su área propiamente o bien pueden desde aquí, justamente la primera base de datos que aparece que es Academic Search Ultimate o Business Source Complete. Aquí por deducción podríamos estar trabajando o aquí aparece... Bueno, pues, hay diferentes materiales de apoyo o bien pueden ir a la parte de economía y administración y justamente aquí está Business Source Complete. Sin embargo, Regional Business News, a eso voy. Justamente aquí tenemos bases de datos especializados, pero si ustedes se hubieran quedado en la sección de ver todo, van a encontrar otras tantas justamente bases de datos que nos van a estar apoyando muchísimo. Entonces, bueno, ya sea que entren desde Academic Search Ultimate o cualquiera que usted... Fuente Académica, cualquiera de las bases de datos de EBSCO que quieran ustedes estar trabajando, bueno, vamos a dar clic en ella, ya sea en Academic Search Ultimate o si se van, por ejemplo, a la parte de economía y administración, estarán dando clic en Business Source Complete. Y entonces, bueno, ahí cualquiera de estos elementos, bueno, aquí ya nos está conectando. Recuerden que ustedes deben de ingresar su usuario y contraseña y ya con esto. Yo ya había ingresado mi usuario y contraseña, por eso ya me está autenticando de forma automática. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar con nuestro trabajo. Siempre me gusta comentarles que, bueno, vamos a tener diferentes... Si nosotros tenemos diferentes necesidades a lo largo de nuestra vida académica, ¿no? Entonces, a lo mejor necesito en este momento, pues, localizar información que me sirva para resolver mis actividades, una tarea para mañana, o bien puedo estar haciendo una tesis o puedo estar haciendo un artículo de investigación, puedo estar haciendo un artículo que va a publicar en una revista. En fin, puede haber muchas posibilidades. Entonces, a partir de eso, pues, determinamos qué es lo que vamos a estar finalmente necesitando. Entonces, en este caso, bueno, pues, vamos a tener aquí... Voy a ir enmarcando. Hay mucho de estar marcando en mis pantallas. Así es que, bueno, de la mitad a la izquierda siempre tenemos herramientas para personalizar, para recuperar de forma especializada nuestra información, como a través de los tesauros, a través de diferentes elementos. Los tesauros son los... Es el vocabulario controlado con el que se estandariza la forma, el vocabulario de una disciplina en particular. En el caso de Business Source Complete, que es una base de datos especializada, se cuentan con estos tesauros. Voy a poner un ejemplo, a lo mejor un poquito burdo, pero no sirve. A lo mejor si yo busco Mercury o la palabra Mercury, pues, existen múltiples formas de aproximación de... O qué estaremos recuperando por Mercury. Si te gusta la música o si nos gusta la música, podría estar teniendo elementos como de Freddie Mercury. O estaría teniendo Mercury como Mercurio, como el dios de la mitología. Podríamos estar viendo Mercury como la marca de un auto clásico o de una bicicleta. No sé, existen muchos... Es un abanico de posibilidades muy, muy extenso. Entonces, lo ideal es aproximarnos. A lo mejor si estoy ahorita en este caso, bueno, pues, quizá me interesa el auto clásico y ver qué publicidad se dice en torno a este auto. Bueno, pues, lo puedo ver así, ¿no? Pero, bueno, después de esto, tenemos también de la mitad a la derecha, ahora sí, todas las herramientas para poder personalizar mi experiencia con la interfaz. Y esto me va a ayudar muchísimo sobre cuando voy a estar trabajando de manera anticipada en la recuperación de mi información que presentaré al final del semestre o tetramestre o de mi ciclo académico. También, porque no quiero empezar desde ceros cuando estoy trabajando con mi investigación, sino que quiero ir reservando en carpetas y subcarpetas lo que yo quiera. A lo mejor también estoy utilizando mis referencias bibliográficas en formato APA y quiero que esto sea en automático. Entonces, todo esto me va a estar ayudando justamente a estos elementos que están en el lado derecho de la pantalla. Entonces, aquí, ahora, otro elemento que comenté que iba a abordar es que tenemos esto, las bases de datos. En estas bases de datos o en este botoncito, vamos a ver el contenido en unos instantes o qué es a lo que tenemos acceso o qué bases de datos me sirven. Solamente tengo Business Source Complete, solamente esto me va a estar apoyando. Bueno, pues, no, ¿verdad? Para eso vamos a dar clic en este botoncito para no dejar pasar más tiempo. Si nosotros damos clic en bases de datos, vamos a observar diferentes elementos. Por supuesto, aparece marcada la base de datos por la que entré, que en este caso fue Business Source Complete, pero solo esto existe y en qué consiste este recurso, ¿no? Vamos a ver o vamos a entrar en detalle. Yo les recomiendo, hay dos opciones. La primera, si nosotros estamos buscando recuperar libros electrónicos, revistas, artículos de publicaciones profesionales, diferentes elementos, por ejemplo, a lo mejor nos interesa un tema de liderazgo y quiero trabajar con Harvard Business Review porque encuentro muchos temas o muchas publicaciones con estas características, bueno, pues, o quiero utilizar los documentos especializados. Ahí sí puedo dejar únicamente Business Source Complete. Sin embargo, vamos a ver que contamos con otros recursos que son complementarios, que no se traslapan, por el contrario, incrementan sustancialmente la cantidad de documentos que se están recuperando. Entonces, dejo marcado aquí Academic Search Ultimate. ¿Y qué es esta base de datos? Bueno, pues, esta base de datos es una de las más robustas que existen a nivel mundial. Esta base de datos de Academic Search Ultimate nos permite tener acceso a miles de títulos en texto completo y va a robustecer la recuperación de textos completos de todas las otras bases de datos. Pero lo más importante, aunque si bien es multidisciplinaria, esta es una base de datos que reúne cientos de publicaciones que están indizadas en Web of Science o Scopus. Es decir, que aquí voy a estar encontrando la literatura de mayor prestigio a nivel mundial. ¿Cuál es la más citada? ¿Los autores más citados? Entonces, esta es una base de datos que complementa muchísimo para el área económico-administrativa que es con la que estamos trabajando el día de hoy. Luego tenemos otra base, bueno, empezamos, de hecho, la mencionamos, Business Source Complete. Business Source Complete es una base de datos que nos da acceso a más de 1,300 revistas especializadas. Aquí hay títulos muy destacados para la academia como Harvard Business Review, Foreign Affairs, pero también aquí vamos a encontrar publicaciones que son muy, muy destacadas. Por ejemplo, si nosotros fuéramos a Web of Science, veríamos que el journal en este área económica-administrativa, nada más citada, la mejor rankeada es The Quarterly Journal of Economics. Y, por ejemplo, ese título aparece en Business Source Complete, en texto completo. Entonces, eso es muy importante. Pero Business Source Complete, insisto, no solamente son publicaciones, sino que también aquí tengo la posibilidad de estar recuperando, por ejemplo, reportes de investigación de mercado, reportes de país, análisis FODA, estudios de caso. Puedo encontrar este otro tipo de elemento o de materia fina en nuestra, en esta base de datos. Luego tenemos acceso, también, esta se las recomiendo, que es la eBook Academic Collection. Es una base de datos de más de 200,000 libros electrónicos, en donde si yo estoy viendo temas de planeación estratégica, estoy viendo temas de, por ejemplo, quiero ver un plan de negocios, cómo hacer el mejor planteamiento. Bueno, esta base de datos nos ofrece también una cantidad de libros electrónicos muy importantes para nuestro tema. Bueno, entonces, también tendremos, por ejemplo, en el caso de que tengamos a diferentes docentes acompañándonos, podemos seleccionar ERIC. ERIC generalmente se observa como una base de datos orientada a las disciplinas de educación, ciencias de la educación, ciencias de la educación, educación inclusiva o incluyente, educación especial, educación básica superior en línea, todas las posibilidades. Pero también aquí podemos ver cómo enseño economía, cómo enseño negocios, cómo enseño o cómo me acerco a lo mejor tengo a algún alumno que entra en el espectro de autismo o con síndrome de Asperger, algo, y cómo puedo tratar a mi alumno de la mejor forma para que aprenda todo, logre los objetivos de mi cátedra. Eso sería muy interesante. También, pero es opcional. Aquí, sí, definitivamente estaría seleccionando Fuente Académica Plus. Fuente Académica Plus es otra base de datos multidisciplinaria, pero también me da literatura en español. Tiene más de 1,600 publicaciones académicas que provienen de América Latina, Portugal y España. Y aunque también tiene un fuerte énfasis hacia otras áreas del conocimiento, también entra la parte de administración pública. Así es que puede servirnos con literatura que viene de nuestro mismo, nuestra zona geográfica. Entonces, también tenemos NewsWires en el caso de que requieran tener acceso a noticias. Bueno, aquí se van a estar siguiendo las noticias de las agencias noticiosas más importantes a nivel mundial. En este caso, lo que vamos a hacer... Claro, gracias Alejandro, en un segundito. Entonces, bueno, aquí podemos estar teniendo estas bases de datos, de noticias. Tengan cuidado porque está el cúmulo de información que realmente se va a contar con esta información o se van reservando por 30 días. Entonces, si a ustedes les hubo una nota, un cable de estas agencias que les sirve, bueno, les recomiendo reservarlo y ya conservarlo porque si no va dentro de la misma interfaz va a desaparecer. Entonces, esa puede ser una opción. Y la otra es Regional Business News. Regional Business News, esta base de datos, es una base de datos que nos da acceso a alrededor de 80 publicaciones de negocios regionales de Estados Unidos, tanto de zonas urbanas como de zonas rurales. Ahora, ahorita hay una pregunta muy interesante, que si hay alguna base de datos especializada para la hospitalidad o la industria del turismo, por parte de EPSCO, sí, claro que contamos con una base de datos especializada. Sin embargo, en este momento no se suscribe por parte de la UPAEP. Sin embargo, con gusto, si ustedes entran en contacto con los responsables de las bibliotecas o centros de información, podríamos evaluar la apertura de un periodo de prueba para que ustedes vean cómo se atiende de forma especializada en estas áreas. Sin embargo, ya ahorita dijeron, bueno, pero tenemos que trabajar con lo que existe, ¿verdad? Entonces, en este caso, las dos bases de datos que les van a ayudar muchísimo, tres bases de datos serían en el ámbito de turismo, Academic Search Ultimate, serían también Business Source Complete y, por supuesto, la eBook Academic Collection. De hecho, también en la misma base de datos de Fuente Académica Plus podríamos estar encontrando en algunas ocasiones, por ejemplo, sobre todo turismo cultural, que tengamos este tipo de elementos, estas bases de datos. Por eso, inicio desde aquí diciéndoles qué sería lo ideal que seleccionáramos para que vayamos teniendo finalmente este trabajo complementario. Así es que, si la pregunta yo la reformularía, en este momento, ¿tenemos recursos que respalden al área de la industria de la hospitalidad o turismo? Sí, la respuesta es sí. Ya les dije con qué recursos, Academic Search Ultimate, Business Source Complete, la eBook Academic Collection y Fuente Académica Plus. Sí, obviamente, insisto, ahí podrían ustedes acercarse a los desarrolladores de colecciones para que tengan estos elementos. Entonces, bueno, ahorita nada más voy a dar clic en Aceptar y llegaremos a nuestra pantalla principal. Ahora ya tenemos más elementos. Bueno, ahora voy a hacer ya un poquito más pequeña nuestra pantalla para que no tengamos que desplazarnos tanto. Bueno, y de hecho, vamos a hacer, ya que, bueno, tenemos el gusto de que alguien nos esté preguntando, justamente uno de nuestros participantes, nos haga alusión al tema de la hospitalidad. Bueno, vamos a hacer este ejercicio para que vean que sí hay recuperación de información, ¿de acuerdo? Y si alguien más está interesado en un campo en particular, por favor, díganoslo y podemos retomar su pregunta, su ejemplo para otro caso. Entonces, bueno, vamos pensando ahorita en nuestro participante que nos consulta esto. Bueno, nosotros, la primera pregunta sería, ¿en qué idioma busco, en inglés o en español? Pueden buscar en uno o en otro, no hay ningún problema. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Si yo escribo turismo, tengo la sugerencia aquí de diferentes temas, sub temas, etcétera. No sé, por ejemplo, lo que les decía turismo cultural, turismo sustentable, etcétera. Pero yo busco turismo. Esta es la palabra que he seleccionado. ¿Voy a tener la recuperación de información? Sí, porque recuerden que también hay documentos que vienen en español ya, ¿no? Entonces, por supuesto que reconoce o dice, ¿quiso decir usted turismo? Entonces, ah, sí, sí quise decir este tema, ¿no? Finalmente. Entonces, bueno, si yo busqué en español, recupera todo lo que tenga que ver con estos elementos. A lo mejor yo a simple vista, yo encuentro un documento que me sirve, ¿no? Aquí es simplemente al dar, aquí estoy encontrando algún artículo que me pueda servir. Entonces, en automático, yo doy clic en mi carpetita azul con el símbolo de más, porque entonces aquí, por ejemplo, nuevas necesidades y preferencias post pandemia en el turismo de, en el caso, en el ámbito de playa, por ejemplo. Aquí hay un caso de España. ¿Me interesa? ¿Por qué? Porque ahorita voy a empezar a refinar mi información y al empezar a refinar mi información, podría ser que no, que desapareciera este elemento. Entonces, bueno, aquí encontré, ya vimos que sí hay información, perfecto, si busqué en español. ¿Qué pasa que si yo busco en inglés? Bueno, entonces ahí está, ya sea, selecciono mi palabra nuevamente y de 10,744 resultados, ahora tengo 209,677 resultados. Creo que este es un avance muy importante. Entonces, hasta este momento, ¿a qué conclusión llegamos? A que podría ser muy bueno recuperar nuestra información también en inglés, eso nos dará un mayor alcance. ¿Y esto por qué? Porque generalmente la mayor cantidad de literatura de mayor prestigio se está publicando en inglés o preferentemente se hace de esta forma o en dos idiomas, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cómo aquí a simple vista está este libro, ¿no? Turismo, una introducción. Ah, perfecto. Puede ser que este libro me interese o turismo en tal, diferentes elementos. Este libro me sirve. Entonces, bueno, justamente también lo puedo estar reservando. Pero ya que vi que sí, antes de continuar, obviamente veo que hay documentos en texto completo que yo puedo estar trabajando y cabe mencionar que ya ahorita las interfaces por parte de la biblioteca han sido redefinidas y ya están en texto completo todo lo que estamos recuperando. Entonces, por favor, lo único que les recomendaría es que si usted es un investigador o quiere ver qué es todo lo que está escrito en su ámbito, elimine temas, puede quitar este limitador del texto completo para tener el panorama más amplio. Pero bueno, vamos a pensar que ya vimos que sí hay elementos que nos sirven. Si bien dije podemos continuar, yo encuentro un PDF y listo, ya inicio mi trabajo. Perfecto, ya pueden estar ustedes siguiendo adelante. Ahorita estamos teniendo muchos libros electrónicos, pero ahorita vamos a analizar diferentes campos. Bueno, entonces, ah, pues como si hay información y quiero estarla reservando, podemos hacer un tema muy importante o almacenar organizada nuestra información o que ya todas nuestras referencias bibliográficas vengan en formato APA, por ejemplo. Entonces, para esto puedo dar clic en este botoncito en el extremo superior de la mitad a la derecha. Vamos a encontrar este botón de conectar. Entonces, en este botón de conectar, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Ustedes ya están en una sesión de la APA. Permítanme un segundo. Me voy a tener que cambiar de navegador. Fíjense que esto es bien interesante. Hubo una actualización de Chrome. A mí me gusta trabajar muchísimo con Chrome. Y, entonces, ¿qué sucede? Ah, bueno, pues que, pues sí, me gustará mucho trabajar con Chrome, pero ahorita hubo una actualización. Y al dar clic en conectar, puede salir este letrero de, oiga, hay un error de comunicación. Entonces, no es que exista un error como tal, sino que entonces nosotros, pues puede estar teniendo, puede estar teniendo aquí problemas con mi navegador, que de hecho, este es el caso. Bueno, voy aquí a, justamente a cambiar, perdón, para que entremos rapidísimo. Bueno, así sirve como una especie de repaso. Entonces, si algo no se comporta como nosotros lo estamos, nosotros lo estamos manejando, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues nada, solamente me cambio de navegador y estaré trabajando de la forma, pues más, pues como lo veníamos viendo, ¿no? Entonces, aquí me voy a la parte de economía y administración, como lo dije. Ya estoy haciendo este paso muy, muy rápido. Entonces, ahorita voy a estar justamente incluyendo mi información. Y rapidísimo, yo ya voy a estar con este elemento. Entonces, por favor, insisto, si de repente surge aquí algún elemento, como este de, oiga, no funcionó esto, como nos dijo, nos mata, nos manda a una página en particular. ¿Qué es lo que sucede? Que estoy, yo creo que logueada desde Chrome. Entonces, como ya tengo una especie de sesión abierta, voy a cerrar la otra, por favor. Entonces, en este caso, doy clic para llegar a mi sesión personalizada y que lo que yo vaya reservando se vaya, que se quede de forma automática permanentemente en mis carpetas. Entonces, bueno, tenemos dos opciones. Si sus cuentas institucionales estuvieran vinculadas a Google o tienen una cuenta de Gmail, pueden continuar con Google. Si ustedes quieren trabajar con su cuenta institucional, pero no está vinculada a Google, lo que tienen que hacer es dar clic en registro, llenar el formulario para que el correo electrónico que ustedes quieren y la contraseña se puedan ingresar aquí y den clic en conectar. Yo voy a continuar con Google porque, bueno, así muestro algunos elementos. Entonces, selecciono mi cuenta. La primera vez que hagamos esto con mi cuenta de Gmail, o con su cuenta de Gmail o su cuenta vinculada a Google, lo que vamos a estar haciendo en este caso es que nos va, la primera vez nos va posiblemente a pedir ese factor de doble autenticación. Y entonces, bueno, pues vamos a aquí ya estar en automático. A mí ya no me lo pide porque estoy con mi, finalmente con este, ya con mis elementos aquí a la mano. Ya, ¿qué es lo que cambió? Pues que en el extremo superior derecho va a decir nuestro nombre y ya ahí estamos en nuestra sesión personalizada. Y entonces, ahora sí, yo empiezo a reservar todo lo que yo quisiera. Por ejemplo, tenemos toda la cantidad de libros que quieran, turismo educativo, turismo del desarrollo, tenemos turismo de la salud, turismo del deporte, no sé, tenemos aquí diferentes elementos que nosotros podemos estar reservando. ¿En dónde? Pues ya en las carpetas que vamos creando. Y ya todo lo que queda con su ícono en color amarillo está permanentemente reservado. Ahora, algo muy importante, si se dan cuenta, los libros electrónicos se pueden leer en PDF y dice descarga completa. ¿Qué significa? Los textos completos en PDF se van a poder, se va a ver la lectura en línea. Y en este caso, con la descarga completa, lo que estoy haciendo es como tomando un libro físico y me lo llevo en préstamo a domicilio, en el dispositivo que quiera, mi teléfono, mi tableta, mi iPad, mi computadora, de escritorio, la laptop, lo que ustedes quieran. Y lo importante es que, bueno, pues ya no necesitarían hacer uso de internet para poderlos estar revisando. Ahorita vamos a hacer esta recuperación. Pero, bueno, a ver, entonces, ¿desde cuándo hasta cuándo quiero esta información? Bueno, a lo mejor yo, como estamos hablando del tema de turismo, yo quiero saber qué ha pasado del 2018 hacia acá, ¿no? En los últimos años, prepandemia, pospandemia, etcétera. Entonces, yo doy clic, ya sea que deslice horizontalmente mi barra o digite esta fecha, ya se actualiza. Entonces, bueno, ahorita me quedo con estos elementos. Ya habíamos visto que la información viene en texto completo. Y depende del rigor de su información o de lo que ustedes necesiten, pueden estar pidiendo publicaciones académicas arbitradas o no. Entonces, ahora, tipo de fuentes. ¿Con qué queremos trabajar? Aquí vamos a decidir. Por ejemplo, publicaciones académicas, noticias, revistas, publicaciones profesionales, información en general. Lo que ustedes necesiten. Puedo dar clic en mostrar más. Y, entonces, si quiero seleccionar de dos elementos en adelante, porque si yo doy clic aquí, se modifica mi conjunto. Entonces, mejor doy clic en mostrar más y selecciono de dos elementos en adelante, los que quieran. Yo voy a seleccionar publicaciones académicas, revistas, publicaciones profesionales y quizá libros electrónicos. O ahorita los dejo los libros electrónicos fuera porque quiero mostrar otro tipo de documentos. Y ahorita regresamos a los libros. Doy clic en actualizar. Y, entonces, ya tenemos aquí nuestros resultados. Los resultados generalmente se van a estar organizando por ranking de relevancia, es decir, lo que tiene el mayor número de coincidencias de la o la palabra que estoy buscando en el título, en las materias, en el resumen, en el texto completo. Y si hubiera una especie de empate, también se va a colocar lo más actual hacia arriba. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber, bueno, ¿y de qué se trata esto? Bueno, yo puedo deslizar. Estas son las materias. Las materias son descriptores. Nos deja saber de qué habla. Dice, ah, pues, organización, temas de hoteles y casinos. Es tipo, ese es el tema como de alojamiento, etcétera. Ah, bueno, me interesa esto, ya sea que lo reserve, en este caso, igual en la carpeta que yo quiero. O bien, también, deslizando mi cursor sobre la hojita blanca, se pone en amarillo. Y yo puedo estar viendo el título, los autores, de qué revista viene, este, viene. Es publicado en este año, el 2022, que es una publicación académica. Vemos sus materias y el resumen. Ah, digo, entonces, me interesa. Puedo ir de una vez a leerlo o lo leemos más adelante. Pero, en fin, ahora sigamos con lo que está del lado izquierdo de la pantalla. Les decía que tenemos para Business Source Complete la posibilidad de contar con tesauros. Los tesauros, ya les decía, es este vocabulario especializado. Y, entonces, nosotros podríamos ver que turismo y atracciones turísticas, desarrollo sustentable, nos permite aproximarnos de una forma más certera. Entonces, voy a dar clic aquí en mostrar. Seleccionaré algunos elementos. Por ejemplo, en este caso, bueno, dejo turismo, por ejemplo. Vamos a elegir algo tan en boga que está como el tema del COVID-19. Atracciones turísticas, por ejemplo, desarrollo sustentable y turismo sustentable. Me interesaría a lo mejor también este turismo, ¿no? Desarrollo económico, ecoturismo. Vemos que aquí hay muchos elementos, ¿no? Entonces, voy a dar clic en actualizar. Simplemente seleccioné algunos elementos. Generalmente, se ordenan lo que tiene la mayor cantidad de resultados a lo menor. Y, entonces, vamos hacia abajo. Materia. Bueno, aquí hay otra forma de estar. Bueno, me interesa ver las atracciones turísticas y restricciones de viaje. Turismo internacional. Podemos seguir afinando tanto como querramos. También aparece publicación. Esto sería muy interesante porque a lo mejor ahorita, como decían, bueno, no veo un recurso que esté súper especializado en turismo, pero sí puedo estar viendo, viendo, por ejemplo, aquí estos elementos, ¿no? Entonces, vamos a estar viendo aquí. Si doy clic en la punta de flecha, veo qué publicaciones hay en el ámbito que a mí me interesa. Y, de hecho, aquí descubro diferentes journals que sí son de turismo. Entonces, o, bueno, de la disciplina que estuviéramos buscando. Editor. Bueno, esto es muy importante. Les decía en un principio, EBSCO no es propiamente un editor. EBSCO a nosotros nos llaman integradores. Es decir, vamos a estar recuperando los títulos de mayor prestigio o de las editoriales de mayor prestigio a nivel mundial y los reunimos en nuestras bases de datos. Por eso, aquí están viendo documentos de Taylor & Francis, Wiley Blackwell, etcétera. Depende de lo que estén buscando o el idioma en donde estemos buscando, eso puede variar. En empresa. En empresa, aquí vamos a ver que hay literatura que generan otras instancias que no son propiamente editoriales. Por ejemplo, la Organización Mundial de Turismo, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, Airbnb, etcétera. También tenemos esta perspectiva para acercarnos. Ahora, idioma. Esto puede ser interesante. Bueno, yo me siento cómodo con dos, tres idiomas. Maravilloso. Por eso, siempre recuerden seleccionar por lo menos inglés, español. Si se digan, ah, yo también manejo muy bien en portugués, el chino, lo que sea, pues lo seleccionan. Damos clic en actualizar y ya nos quedamos finalmente con esta literatura en estos idiomas. Bueno, también dentro de los otros filtros están empresa. Ya lo habíamos visto, perdónenme. Y tenemos geografía. A ver, por ejemplo, en este resultado número 6, vemos que se habla particularmente de temas de experiencias del turismo, en el sector de turismo en la región de Colombia. Bueno, yo puedo dar clic, voy a dar clic en el título. Cuando doy clic en el título, voy al registro detallado. Este registro detallado me puede servir de muchas cosas. Bueno, aquí, esto justamente va a suceder algo como esto. Depende de su navegador. Por favor, tengan mucho cuidado. Sobre todo, ahorita hubo igual otra actualización aquí y me está abriendo fuera de la plataforma mi documento en texto completo. Entonces, nada más hay que, por eso me gusta a veces trabajar más en Chrome porque está todo un poco mejor configurado. Pero en este caso, solamente es cuestión de tener esto. Se descargó el documento y lo abrió en otra ventanita. Si eso les pasa a ustedes nada, solo hagamos los ajustes en nuestro lector de PDFs o en nuestro navegador. Bueno, lo que sí quiero decirles es que aquí del lado izquierdo vemos en qué publicación aparece, de qué fecha es el artículo. Del lado izquierdo puedo ver otros artículos dentro del mismo fascículo. En ocasiones tendremos la posibilidad de ir a otro fascículo. En la parte central, como lo vemos ahora, aparecerá nuestro documento como tal. Y del lado derecho tenemos otras herramientas de EBSCO que nos van a servir muchísimo. La primera opción es que, a ver si este documento lo quiero permanentemente, doy clic en descargar el PDF y ya lo tengo. Aquí, así está, como lo hacía ahorita. Y bueno, pues ahí está mi documento. Entonces, ahí está. Bueno, pero tenemos otras herramientas que están del lado derecho. Y aquí, ¿cuáles son estas herramientas? Y también desde el viernes pasado se activó una herramienta adicional que vale la pena en el caso de que ustedes utilicen esta herramienta. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que nosotros vamos a estar trabajando? En este caso, la primera es que tengo acceso a reservar mi información en Google Drive. Solamente me autentico y listo. Puedo estar guardando ahora mi información en OneDrive. Aquí está disponible. También puedo tener acceso a esta impresora. Puedo estar imprimiendo mi documento con todo y mi referencia bibliográfica. O puedo compartir por correo electrónico con mis compañeros. Aquí el PDF se va como adjunto. Y también puedo estar reservando en mis carpetas. Puedo estar obteniendo la referencia bibliográfica. Si trabajo con gestores de referencias bibliográficas como Sotero, ProSite, Note, Mendeley, aquí está. Y también en la parte de abajo está el generador de enlaces permanentes. Si yo comparto, no sé si ustedes utilizan Moodle, Canvas, Blackboard, alguna de estas LMS que existen. Bueno, pues pueden estar compartiendo en su lista de lectura el enlace permanente. El estudiante o ustedes solamente dan clic en el enlace. Se autentican como miembros de la biblioteca UPAEP. Y entonces ya con eso dan clic en el enlace y pueden hacer la lectura de todo el artículo, el libro, lo que hayan elegido. En este caso, bueno, nada más para mostrarles estos ejemplos. Por ejemplo, aquí estaría reservando mi información en obtener la referencia bibliográfica. Por ejemplo, aquí está APA, puedes seleccionar, copiar y me la llevo. También en este caso, por ejemplo, si yo quiero enviar por correo electrónico mi documento, solamente es hacerlo ya de forma práctica. Dice correo electrónico para, puedo estar eligiendo mi correo electrónico. Y puedo, ya podría estar enviando a más personas, solamente separo por punto y coma cada dirección. Pero lo importante es que vean esto. Aquí ya en automático, yo ya configuré mi sesión personalizada y voy a tener mi referencia bibliográfica. Se envía con toda la referencia bibliográfica en el formato que yo haya elegido. Por supuesto, existen otros formatos. Este es el más común en APA. Si fueran de medicina o derecho, estarían cambiando quizá de formato. Pero aquí están estas posibilidades. Ahora, voy a regresar a mi lista de resultados. ¿Por qué? Porque en este caso también vamos a encontrar textos completos con otro formato que son los HTML, estos que están aquí. Estos textos completos en formato HTML incluyen dos herramientas adicionales. Estos son mucho más evidentes y muy fácil de encontrar cuando estamos trabajando en inglés o con nuestras búsquedas en inglés. En este caso, es importante que les comente que vamos a estar teniendo diferentes posibilidades. La primera herramienta adicional es un traductor. Yo puedo pasar mi documento a cualquiera de estos idiomas. Aquí está el español. Doy clic en traducir y a la velocidad del internet estaré teniendo mi traducción. El traductor que se utiliza es una herramienta de Microsoft. Es bastante buena. Sin embargo, se recomienda tener una segunda lectura antes de copiar y pegar para evitar errores gramaticales o algo que esté, pues, finalmente, que no sea lo mejor. Entonces, bueno, ahí está mi documento, pero de todas maneras sirve bastante. Regreso a mi idioma original. ¿Por qué? Porque entonces también puedo pedir que se narre mi documento. Entonces, al dar clic en play, también se despliegan otras herramientas. Bueno, así se puede pedir que se vaya leyendo todo el documento. En estas líneas horizontales también pueden pedir que al mismo tiempo que se lea se ilumine la palabra y la oración, solo la oración, solo la palabra, nada. Esto sirve mucho también para clases de idiomas, por ejemplo. Puedo elegir el acento del narrador en un inglés australiano, británico o americano. Y también puedo hacer la descarga del audio en un formato MP3 y tener un playlist o puedo estar incrustando ese audio como un objeto de aprendizaje en mis listas, ¿no? En mis módulos. Entonces, bueno, ahí están. Las herramientas que están del lado derecho son las mismas. Entonces, esta es otra posibilidad de poder estar trabajando. Regreso a mi lista de resultados. Por favor, si hubiera cualquier otra pregunta, duda o comentario, por favor, permítanme saberlo para poderles apoyar. Entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestros diferentes elementos. Ahorita abordamos desde esta perspectiva de turismo porque alguien nos preguntó de turismo. Entonces, por eso la tenemos. Vamos a pensar que somos de negocios, negocios internacionales, no sé, cualquiera. Aquí doy clic en ahora una búsqueda avanzada. Recuerden que, por ejemplo, nosotros, business plan o business planning, por ejemplo, podría haber. A lo mejor me interesa ver la cuestión de small business. Justamente, business plan, small business y vamos strategic planning. No sé, yo quiero mezclar estos tres elementos. Entonces, recuerden, la búsqueda avanzada en realidad es simplemente una búsqueda por campos guiados. Yo puedo tener, a ver, yo quiero ver la planeación estratégica y el plan de negocios de una pequeña empresa. En el ámbito que quieran, no sé, en la industria del cemento, no sé, de materiales de construcción, no sé, lo que quieran. Ustedes, en este caso... Entonces, aquí ya en este caso yo selecciono, tengo mis operadores boleanos and or inot. Y ahí lo que haríamos es establecer teoría de conjuntos para buscar con boleanos o estas frases operadores boleanos. O puedo pedir que se busquen todos los términos de búsqueda o que se busque cualquiera de mis términos de búsqueda o búsqueda en Smart Text. Por ahí, si de repente obtuvimos un documento y olvidé la referencia bibliográfica, puedo copiar un párrafo, lo coloco en esta caja y con Smart Text puedo hacer esta recuperación de ese documento si venía de las bases de datos de EBSCO en este caso. Les recomiendo siempre aplicar estos elementos. Vamos a estar... Estas tres casillas les pido que los activen y sobre todo si buscan en inglés o hacen traducciones literales, como yo lo hice en este caso, aplicar palabras relacionadas, buscar también dentro del texto completo de los artículos, aplicar materias equivalentes. Que todo venga en texto completo. Quiero mi información de enero del año 2017 hasta diciembre. ¿Por qué diciembre? Del 2022 porque puede haber elementos que ya hayan sido publicados. En el caso de que quieran recuperación especializada, por ejemplo, les decía estudios de caso. Quiero ver reportes de país. Yo les recomendaría desactivar todas las bases de datos y dejar solo Business Source Complete. Y aquí en estos campos seleccionar el tipo de publicación que quiero. Por ejemplo, Industry Profiles, Market Research Report. Queremos ver todos estos elementos, su autoanálisis, etcétera. Bueno, pues listo. Y lo seleccionamos, tipo de documentos. Bueno, me voy ahorita hacia abajo y doy clic en buscar. Y de esta forma tendré una recuperación mucho más enfocada a lo que yo necesito. La intención de la búsqueda avanzada es que lleguemos a un nivel... Bueno, aquí todavía fue un poquito amplio porque, miren, yo puedo volver a dar clic en búsqueda avanzada y pido que esto se enfoque. A ver, ¿a dónde quería? Sí, planes de negocios y planeación estratégica, pero de pequeñas empresas. Entonces, digo, ah, bueno, al elegir términos temáticos se va a enfocar justamente a pequeñas empresas. O si yo quiero que estas palabras se busquen en el texto completo del artículo o en el título del artículo o fuente, ese sería el nombre de la publicación completa. Entonces, ahí elijo hacia dónde se va a redirigir mi esfuerzo. Simplemente, aquí repito, ¿por qué? Porque la intención de una búsqueda avanzada es que nosotros llegamos a una cantidad de información mucho más enfocada a lo que nosotros necesitamos y tengamos un mayor avance. Entonces, doy clic aquí en buscar y entonces seguramente ahora sí tendré información mucho más acotada, 401 resultados que hablan de planeación de negocios, pequeñas empresas, planeación, etcétera, pero está todo enfocado a pequeñas empresas. Esa es la condición que puse. Entonces, perfecto. Como tengo 401 resultados y a lo mejor ahorita no tengo tiempo de revisar todos, ¿qué puedo hacer? Bueno, como ya estamos en la sesión personalizada, en este botón de compartir, puedo decir, quiero almacenar los primeros 50 resultados o todos los que quiera y yo los reservo en una carpeta que haya creado. Ahí están, ya todas las carpetas están en color amarillo y ya te reservé esta información. Ahora bien, también yo puedo decidir, ya encontré, todos los resultados se orientan muy bien a lo que yo necesito. Entonces, en este mismo botón de compartir, podemos generar una alerta de correo electrónico y de esta forma, cada vez que haya un nuevo documento que cumpla con estas características, pido que me avisen a mi correo electrónico, aquí yo elijo mi correo electrónico o a varios, que me avisen diario, semanal, quincenal o mensualmente de los artículos publicados dentro del último año, seis meses, dos meses, un mes, sin límite. Y guardo mi alerta y de esta forma me mantengo actualizado. Esto me serviría mucho a lo mejor si estoy en una maestría, estoy en un doctorado, estoy haciendo una tesis o quiero mantenerme actualizado en mi área del conocimiento. Entonces, bueno, ahí están, para esto nos sirve justamente la búsqueda avanzada para llegar a algo mucho más acotado. También puedo recuperar por publicaciones. Si hubiera cualquier pregunta, duda o comentario, por favor, con toda libertad podemos retomar lo que ustedes necesiten. Ahora, búsqueda por publicaciones. Yo quiero una revista de negocios, ¿no? Entonces, doy clic en Business Source Complete, por ejemplo, hablando de temas como soft skills, liderazgo, lo que quiera, ¿no? Ah, y entonces, pues creo que Cristina mencionó que había publicaciones como Harvard Business Review. Ah, sí. Entonces, aquí escribo Harvard Business Review, ¿no? Porque me sé el título, entonces elijo alfabético. Si yo no sé el título y quiero recuperar algo por materia de descripción, por ejemplo, Business Management y selección por materia de descripción, recuperaré las publicaciones de este tipo. Entonces, aquí está, di clic en buscar, aquí está Harvard Business Review y entonces, ¿qué va a suceder? Aquí puedo ver desde cuándo hasta cuándo está disponible la URL del editor, con qué frecuencia se publica, si es arbitrada o no. Del lado derecho tengo acceso a todos los fascículos disponibles y en este caso digo, ¿saben qué? Me interesa, quiero una alerta para esta publicación porque es como una tipo de suscripción. Bueno, pues individual, perfecto, genero una alerta de correo electrónico. En este caso es una alerta de publicación. Entonces, solamente escribo mi correo electrónico y ya con esto pido, ya doy clic en guardar alerta y cada vez que esté el nuevo fascículo voy a ser notificada. Y bueno, por último, para no dejar también este tema pendiente de los libros electrónicos, recuerden que puedo ir al botón de más. Ya vimos que a lo largo de nuestras búsquedas aparecen porque activé la base de datos de la eBook Academy Collection. Pero en este caso, por ejemplo, puedo ir a libros más, libros electrónicos, eBook Academy Collection, que fue la que seleccioné. Y entonces se va a abrir mi interfaz ahora con estas características de los libros electrónicos. Entonces, listo. Aquí podemos buscar, por ejemplo, igual, puedo buscar todo lo que, Business Plan. Ahí está, por ejemplo. Y puedo buscar, entonces, por esta, finalmente, por palabra clave, aquí tengo 124 libros electrónicos que hablan de Business Plan. O bien, si vuelvo a dar clic en libros electrónicos, puedo buscar por categoría. En este caso, negocios y economía. Doy clic en este botón y ya con esto estoy llegando a, o estaría, perdón, negocios y economía. Y con esto estaría llegando a los libros, más de 20,585 libros que hablan de este tema. Por ejemplo, aquí tenemos este libro, COVID-19 and Recovery. Me interesa. Estoy viendo temas de economía. Entonces, perfecto. Un punto. Yo les recomiendo dar clic, si les interesa un libro, seleccionenlo para que lo reserven en la carpeta que les interese. Si damos clic en el título, recuerden que vamos a ir al registro detallado. En el registro detallado puedo ver otros diferentes elementos, entre ellos los permisos. Que puedo imprimir, enviar por correo electrónico y guardar hasta 100 páginas. Esto obedece al tema de derechos de autor. Acceso de usuarios ilimitado. Es decir, si yo como docente quiero que todo mi grupo lea un libro, puedo hacer que todos estén leyendo el libro simultáneamente. ¿Qué hago? Bueno, aquí tengo, o desde la lista de resultados, yo tengo justamente mi, tengo mi libro. Está en texto completo en PDF. Dijimos que esto es la lectura en línea. Doy clic, se va a abrir aquí mi documento. Y entonces, las herramientas son las mismas. Están aquí en NASC en la parte superior. Lo tengo en mi carpeta. Puedo guardar páginas. Bueno, aquí está mi internet medio lento. Pero puedo guardar páginas, enviar páginas por correo electrónico, imprimir, etc. Aquí están todos mis elementos. Pero, bueno, en este caso yo digo, quiero irme hacia esta sección en particular. Me voy a una página en particular. Y entonces, aquí está mi libro. Puedo descargar este capítulo, que son 24 páginas, y ya lo tengo. Listo. Pero, ¿qué estoy haciendo? Necesito mi internet. Aquí están mis, aquí está el capítulo justamente. Pero, en este caso, también, regreso a mi lista de resultados. Recuerden que los libros electrónicos se pueden leer fuera de línea. ¿Qué es lo que hago? Para descargarlo, lo único que necesito es dar clic en descarga completa. Primero, está elegir el dispositivo en donde quiero estar trabajando. Bueno, entonces, ahí entro a la página de la biblioteca digital. Entro a los recursos de EBSCO. Entro a mi sesión personalizada. Ya encuentro el material que necesito. Selecciono los, selecciono los libros que quiero, los días que quiero en préstamo mi libro. Sí, con los que sean. Debo tener el PDF, bueno, elijo PDF. Debo de tener instalado Adobe Digital Edition. Lo selecciono. Si no lo tengo, de aquí lo descargo gratis para cualquier sistema operativo. iOS, Android, Mac, Windows, lo que quiera. Y doy clic en descarga completa. Al dar clic en descarga completa, depende del navegador. Ahorita estoy con Firefox. Entonces, doy clic en la descarga, en el archivo que se descarga. Y ahorita se va a abrir Adobe Digital Editions. En este caso, justamente, bueno, ahorita se abrirá posiblemente en mi otra pantalla. Ahorita lo paso para acá. Y entonces, justamente, puedo estar ya viendo mis diferentes elementos. Ahorita se va a empezar a abrir o ahorita se abrirá el Adobe Digital Editions. De hecho, aquí viene. Ya está. Se abrió en esta ventana. Se hace la descarga del libro así de rápido. Y entonces, yo ya voy a poder hacer la lectura de mi libro permanentemente, sin necesidad de usar internet. ¿De acuerdo? Bueno, pues, con esto estamos llegando al tiempo asignado a esta sesión. No sé si alguien quiere aprovechar para tener alguna, justamente, para poder exponer alguna otra pregunta. Aquí, ¿se puede descargar en lectores tipo Kindle? Sí. De hecho, la, por ejemplo, EPUB sería uno de los formatos que nos estaría sirviendo. Por ejemplo, aquí voy a encontrar algún otro libro. Por ejemplo, en EPUB, nada más necesitan tener el software correspondiente. O lo que les decía es que al hacer la descarga completa, por ejemplo, pueden descargar Adobe Digital Editions. Y aquí van a venir diferentes. Nos va a reenviar al sitio. Y, bueno, aquí voy a, estoy yo conectada de cierta forma. Entonces, miren, por ejemplo, pueden descargar para diferentes tipos de software y demás. Entonces, ahí estaría la opción. Nada más que necesitan sí tener, aquí pueden obtener cualquier otro formato para que puedan hacer la lectura de estos libros electrónicos. ¿De acuerdo? Nada más sería descargar el software correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si existiera alguna otra pregunta, duda o comentario. Y, bueno, mientras cualquier pregunta, duda o comentario surgiera, lo que quiero rápidamente antes de cerrar nuestra sesión, nada más si a lo largo de esta, de estos, del uso ya constante. Bueno, pues finalmente la OPAE tiene, insisto, a un equipo altamente capacitado. Pueden estar viendo también en YouTube nuestro canal que se llama Epsco Español. Ahí hay una serie de ocho microvideotutoriales en donde van a poder resolver o ver lo que hoy trabajamos. Y, bueno, pues no me restaría más que agradecerles a todos su participación el día de hoy. Y, por favor, bueno, voy a detener, bueno, mi nombre es Cristina García, Senior Training Specialist. Muchas gracias por haberme recibido.